...y mira cuando yo te vuelvo a ver no travas penas y olvides ¡Oh! 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 ¡Muy gracias! Gracias Pablo, gracias por la atención Señoras, señores La señora Violeta Arriba ¡Ven el señor Héctor Fabián! ¡Gracias! ¡Veremos! Un show vivo Abre Mar del Plata Lo despide con este aplauso El reconocimiento El afecto A la trayectoria Al profesionalismo Señoras y señores Néstor Jodián Y Arenda Rivas Muchas gracias maestro Muchas gracias Una noche mágica Una noche indescriptible En este hermoso lugar Vamos a ver si lo pensamos Señoras y señores Muchísimas gracias a todos ¿La han pasado bien? Me quedo más tranquilo Creo que la mejor manera de despedirlos Es el aplauso Que ustedes seguramente Les van a hacer del corazón Para este dúo impecable Inhibonable Señoras y señores Una noche más En Mar del Plata Violeta Riva Néstor Jodián Ustedes Con la música Gracias Gracias Gracias.